La mexicana Guadalupe Netel esta semana ha sido galardonada con el premio Herralde de Novela 2014, una autora que ha vivido en Barcelona y en París, ciudades de sus países prestados. Poco más de 200 páginas contiene el libro Después del Invierno, de la mexicana Guadalupe Netel, con el que ha ganado esta semana el premio Herralde de Novela 2014, dotado con 18 mil euros. El humano, justamente porque tiene la capacidad de reflexionar y de anticipar, puede ser mucho más cauteloso, pero puede ser mucho más perverso también, y en esa perversión ser extremadamente violentos. Una novela situada en París, frente al cementerio de Perla Chess. Un hombre y una mujer neuróticos, un hombre y una mujer que cuentan la historia de su vida, que es el universo de las relaciones amorosas. De todo el reino animal, los únicos que no saben lo que necesitan son los hombres. Claudio es cubano, vive en Nueva York. Cecilia es mexicana, vive en París. Dos vidas que se cruzarán y que se traducirá en una mirada a las circunstancias que les llevaron a gustarse, a quererse y a detestarse en un país prestado. Esa incapacidad para convivir, esa necesidad de matar al otro pez con el que están compartiendo el territorio, los condena a la soledad irremediablemente. Otra vez la muerte, otra vez la imaginación, son temas para la letra de Guadalupe Netel.